Hola chicas, chicos, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿A que sí? Bueno, yo como siempre sigo igual pero en otro escenario Veréis, estoy en una zona de mi tienda Que lo he considerado, a ver como me sale la grabación Porque estos colores de fondo, pues como viene el otoño Pues parece que sea como un poquito más alegre Sigo llevando el collar que me regaló Marta de Fancy Luz Que me encanta, me encanta Y bueno, yo utilizo para todo lo que son los pareos Pues lo llevo, pues porque da... Ay, perdón, como de que dan... es que me ha entrado de hipo Me dan como un toque un poco alegre a este otoño Porque empieza a refrescar Y yo venía con una cosa Venía con una crema que he descubierto de masajes Bueno, propiamente dicho, pues no se vende como crema de masajes Y fue una equivocación que yo tuve cuando me fui a Mercadona a comprar Adelaide Plus 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 Bueno, es esta que os voy a enseñar Yo pensaba, porque como estoy cegata perdida Que era una crema de noche Una crema renovadora de noche Y entonces venía en esta cajita Es de la leña Dermic Vale 6 euros, baratísima Y entonces cuando me pongo a leerla No entendí muy bien Digo, como que una crema renovadora Que hace efecto peeling Y que te la puedes poner cada 3 días No lo entendí Digo, me he equivocado Yo no he comprado ni una crema de noche Ni nada por el estilo Esto que diablos es Bueno, así que llevo probándola una semana entera Que fue cuando la compré Y me di cuenta Que es una auténtica maravilla Como crema de masajes Y os lo explico Lo del efecto peeling O como se llame No lo tiene Es decir Aquello que haga bolitas Ni, ni Si, mantiene una piel súper transparente Pero os diré No sé ni de lo que está compuesta Teóricamente lleva ácido Y la... Ácido de no sé qué Bueno, no veo muy bien A ver si lo podéis leer vosotros aquí Que me parece Sí Ácido y laurónico O algo así Bueno, algo así lleva Bueno ¿Qué pasa? Pues para los masajes De por la noche Que yo los doy nocturnos Y os dejaré por cierto Como me doy yo Los masajes Para que no se me caigan Los párpados Para mantener el lóbulo facial Pues un poco más Que aguante un poquito más de años Pues si te lo he dicho Esa crema ¿Qué pasa? Que es que no se absorbe Entonces Esta rata Dale que te pego Dale que te pego Te puedes tirar Un ratazo enorme Dándote masajes Y dices Dios tras ¿Cuándo se absorbe esta crema? Entonces te puedes tirar Un ratazo enorme Dando masajes Y masajes No hace pelotitas Y ves que te Que te va genial Para cuando te dan los masajes El olor No es excesivamente Muy agradable Pero eso de colocártela Tres veces por semana No es No es cierto Te la puedes poner Cada día Y además Es que es un contrasentido Porque dice Se la puedes poner Por las mañanas Debajo de la base De maquillaje Yo digo Esto es ridículo Pero no tiene protección Digo ¿Y para qué quiero una crema Redomadora Para debajo del maquillaje? Y luego tenerme que poner Una protectora Y luego tener que ponerme El serum Digo No, no, no Para mí Ha pasado a ser Os la aconsejo Una crema Como de masajes Renovadora Que te mantiene Una piel Bonita No es cara Valen 6 euros Así que os la aconsejo Para todos los que tengáis Cerca un Mercadona Y un Deli Plus Plus Casi como os digo Que la limpiadora Hay muchas cosas Que no me gustan Nada De la niña Dermi La renovadora De por la noche La podéis utilizar Fijaros Que aún no se ha absorbido Es que es Pero no es No es suntuosa Es decir Cuando tú por ejemplo Hablas de la Nivea Que es grasa No, no Esta no es suntuosa Llega un momento Que se te absorbe la piel Te deja Una especie Como de tersura Te levantas por la mañana Con una piel Súper bonita Que ese sea De efecto lifting O lo que sea Que lo vendan Bueno Pues renovará Quizás por lo que yo Os estoy diciendo Que me tengo que alejar Un montón Pero os voy a acercar A la cámara Lo que pone ¿Vale? Porque no veo muy bien Es esto de aquí Bueno chicas, chicos Hace mucho tiempo Que no subía un vídeo Así que Yo no puedo estar sin él Ah Por cierto Cataluña Dice que somos independentistas Yo de momento Soy española Que mala soy